El revuelo mediático que despierta a la familia Zodi siempre ha sido mayúsculo y últimamente los focos han estado muy pendientes de Camila Zodi, la polémica sobrina de Thalía que sorprendió a todo el mundo con este video publicado en Vanity Fair, señalando el supuesto acoso por parte de los medios y culpándolos de vender una imagen diferente a la que tiene. Por eso les dedicó hasta una carta. Abrirme y exponerme con toda mi vulnerabilidad, esa que llevo guardando tras un frente de hierro, una muralla gigante que me construí sola y desde niña para que no me lastimaran todas las mentiras y cosas despectivas que se dicen en mi persona. Desde que tengo 13 años he vivido el acoso y la violencia de ciertos medios de comunicación. Hoy soy una mujer hecha y derecha y ya no tengo miedo. Y no soy esa que dicen y no se vale que tengan esta percepción mía porque ellos han tercibersado mi persona desde que soy muy chiquita. Ahora, su tía Laura Zapata, quien iba acompañada del actor Humberto Elizondo, no se muerde la lengua y nos da su opinión desde México ante nuestros micrófonos. Yo creo que siempre le he dicho que la prensa y los artistas mantenemos un maridaje y entonces pues hay que respetarnos, ¿no? A mí siempre me han ayudado y de repente pues me inventan cosas, pero pues ese es el jaleo. Y genera mucha presión también en mis relaciones. Sí, sin duda. Oye, andas con no sé quién, oye, no sé qué. Oye, y si sí, si no, y si ya, o sea, es una cosa tremenda. O puede llegar a terminar con la relación y eso... Tal cual. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasó ahorita con Javier y yo? ¿Ya no andan? Pues fue demasiada presión de los medios, no pudimos. No, no quiero calificarla de ninguna manera, ni la quiero traer a nuestra charla. Hace muchísimos años que no tengo contacto con ella. No, no, es una desconocida para mí. Sí, pero te lo comenté porque fue muy, muy mediático también el asunto de hacer una entrevista con Adela Micha, en donde dice que terminó con el chicharito por nosotros, porque la prensa se metió más de lo debido y que ella siempre desde los 13 años ha sido agredida. Pues es lo que a ella le gusta, ¿no? Ni vela de la micha, pues los ha de estar a ustedes despreciando, ¿no? Pero ustedes tienen la culpa porque la andan persiguiendo y siempre quieren noticia de ella. Esa canción, como la flor.